Sakira disfruta de una vida célibe llena de libertad mientras rechaza la petición de Piqué. El exjugador pareció arrepentirse de su decisión, estuvo dispuesto a renunciar a su llamativo look a cambio del perdón del colombiano, pero las heridas que provocó no parecen curarse fácilmente. Sakira está viviendo un verano inolvidable y convulso. Desde que se despidió de Barcelona, tras 12 años con Gerard Piqué, la vida del cantante es completamente libre y cómoda. Este agosto comienza oficialmente su nueva etapa en Estados Unidos, en la que el cantante vuelve a empezar desde cero. Durante estos cuatro meses sus viajes son continuos para cumplir con muchos compromisos y aprovechar el tiempo, libre de la escuela para los niños. Continuamente logró el éxito en los Premios Juventud o VMAs 2023 y se ganó el amor de la Audiencia Mundial. Ahora, ha compartido a través de su perfil público que él y sus hijos están disfrutando de una de sus aficiones surfear. A pesar del mal tiempo, no ha perdido la sonrisa y las ganas de disfrutar de todas las olas. Eso sí, también dejó claro que sigue trabajando muy duro para preparar su nuevo disco. El decimosegundo de su carrera, mientras tanto, Piqué y Clara están teniendo serios incidentes. Después de que Milan y Sasa volvieron a estar juntos con Sakira, se dijo que los catalanes estaban furiosos con su joven amante. Persona enfocada en las relaciones con los niños. Piqué quiere traer de vuelta a España a Milán, Sasa e incluso Sakira. Porque Piqué se arrepintió de vivir con su joven amante solo un año. Él es futbolista, tras hacer un trato con su exmujer, se ve obligado a mudarse a una apartada casa de Valdidriera que está reformando para vivir con su amante. La pareja, que estaba tan cansada de los paparazzi, decidió buscar una manera de mantenerlas solas en calma. Piqué fue el que más sufrió en toda esta historia. Aunque quiere mucho a la madre de sus hijos y trata de buscar la manera de solucionar la ruptura. El exjugador sabía que desde hacía un tiempo había ciertos problemas entre ellos y le pidió a Sakira que se los arreglara. Una de las recomendaciones fue acudir a terapia de pareja, pero los colombianos se negaron rotundamente. Fue por el fruto amargo que le dio su pareja. Aunque su ruptura no se hizo pública hasta junio, pocas semanas después de la publicación de Te Felicito, la canción en la que la artista desenmascaraba al traidor. Los colombianos tuvieron que irse de casa tras la presión de la familia Piqué y comenzaron una dura batalla por la custodia de sus hijos menores. Sakira no sabía cuál era su próximo destino. Mientras que la familia Piqué quiere deshacerse de los tres del Barcelona lo antes posible. La cantante quería encontrar un destino, pero no podía ir sin sus hijos. Ahora, Piqué y Sakira están a miles de kilómetros de distancia, con un océano de por medio. Piqué pidió perdón e hizo todo lo posible por volver con Sakira tras conocer a Clara Chía. Pero las cosas no salieron según lo planeado, Piqué intentó volver con el cantante tras su ruptura, pues se dio cuenta de que su relación tóxica con la joven estudiante Clara era solo una aventura y sintió mucho arrepentimiento. La madre de Milan y Sasa, tras descubrir el asunto, decidió no perdonar la humillante traición. Y aunque la prensa ha reflejado la historia en muchas versiones. Pero su séquito se aseguró de que sucediera y no querían comentar sobre lo sucedido. Piqué atravesó una fuerte crisis y discutió tanto con Clara que casi siempre los desgarraban y fue en ese momento, cuando comenzó la noticia de una relación pública. Sakira no toleraba a los traidores. En abril, Piqué le rogó a Sakira que se diera una segunda oportunidad para enmendar la relación. Piqué cree que la aparición pública de Sakira en el Camp Nou les hará más cohesionados. Sakira estuvo presente en las gradas como último favor al padre de los niños, y que lo intentó, pero no funcionó. Su relación ha sido y es un desastre tanto para bien como para mal. El jugador volvió a su piso de la calle Montaner una vez más y agonizó por sus lamentables errores. Sakira, en ese momento, era completamente libre y disfrutaba de la vida de soltera, informaron los medios.